...va a cantar un temazo que lo va a hacer, lo va a abordar. Bueno, él es Miguel y va a cantar el tema de... Hoy tengo ganas de ti. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para él. Me fui acostumbrado. No había más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida después de vivir en ti. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer y solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubriré mejores minutos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. No hay nada más amargo de saber y que te pedí. No hay nada más de ti. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. No hay nada más de ti. Y donde te escondes para llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer y solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. 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 No voy a ganas de ti. Y que te sientas mujer y solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias!